En medio de protestas magisteriales en todo el país, finalmente el presidente Enrique Peña Nieto promulgó hoy las tres leyes secundarias de la reforma educativa, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente. Mientras que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan en la sede de la Secretaría de Educación Pública y maestros, hacen marcha en diferentes partes del país, incluyendo Quintana Roo, el presidente destacó en Los Pinos que, pese a la presión, el Congreso aprobó las leyes secundarias. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Emilio Choyfet, afirmó que por primera vez en México la educación de calidad con equidad es una meta constitucional explícita. Según dijo, con estas leyes la educación estará en manos de aquellos que demuestren ser los mejores para enseñar. Se pronunció a favor de la evaluación al señalar que solo a través de esta podremos acentuar fortalezas y debilidades de nuestros docentes. Educar no es hacer un examen, es todo un proceso. El funcionario federal dijo que al recuperar la rectoría y la función reguladora, el Estado asegurará y acelerará el cambio educativo. Durante el evento en el que estuvieron los integrantes del Pacto por México, el líder del PRD, Jesús Zambrano, negó que despidos se den por las evaluaciones que contempla la reforma educativa. Es falso que la ley del servicio profesional docente tenga fines punitivos o antilaborales, aseguró. Zambrano dijo que las leyes que hoy se promulgan recogieron una buena cantidad de propuestas del Magisterio, en especial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por ello consideró que no tienen razón los que insisten en señalar todo lo contrario y dijo menos dejar sin clases a millones de niñas y niños en varios estados de la República. Con imágenes de Germán Espiridión, Zuleika Cáceres, Notivisión.